Hola a todos, yo soy Pami y yo soy Toni y nosotros somos Emparejados. El día de hoy vamos a mostrarles parte de nuestra ciudad, vamos a mostrarles específicamente el Paseo Yortuque, un paseo ubicado en la ciudad de Chiclayo. Un paseo compuesto por petroblifos, compuesto por piedras que simbolizan mucho lo que es nuestra cultura. Así que, acompáñenos. Bueno, acá corre bastante viento, la cosa se pone un poquito más complicada para registrar, pero seguimos andando, sabemos que vamos a encontrar más allá, porque el paseo es muy largo. Así que esperemos que nos dé el día para poder... Mira, mira, están haciendo cerámica. Sí, creo que sí. Que es bellísimo, Nola. Se supone... ¿Simboliza el fuego? Claro. Eso simboliza el fuego, la se llama. Y se supone que allí es donde hacían sus vasijas, ¿no? Mira, yo estoy trabajando con él. Supongo que es Arcilla. ¿Es la persona que... ¿El escultor? Sí, es el nombre del escultor. Su firma. Su firma. Es una serpiente enorme. Es una serpiente enorme. ¡Enorme! Es una serpiente muy, pero muy grande a donde vamos ahorita. Este paseo está muy chévere como para venir, conocer un poco. Son dos serpientes. ¡Oh, él es enorme! Bueno, es que hay cosas bastante atractivas aquí en el paseo. La verdad es que es la primera vez que nosotros venimos igual acá, así que... Desconocemos. A pesar de ser de acá, es la primera vez que nos damos el tiempo. Sí, aquí está. El streaming, es una serpiente enorme. Y más, es una serpiente enorme. Sí, aquí está. La vacuna de casa es muy puente. Él hace los agujeros y ella mete las semillas que tiene metida en una alforja Estaban en la siembra, ahora están ya en la cosecha Acá tenemos un pescador y un caballito de Totora Ya iremos seguramente después en otro video a Pimentel a mostrarle los caballitos de Totora en sí Pero aquí tenemos una escultura de los caballitos de Totora también para que puedan verlo Igual también representa algún pelino Sí, sí, sí Estos son los caballitos de Totora, bueno los caballitos de Totora tienen más o menos esa apariencia Manuela nos tiene algo que contar de los orfebres Sí, los orfebres eran muy importantes ¿Por qué? ¿Por qué eran importantes? Eran importantes porque toda la orfebrería que hacían no la utilizaban cualquiera Utilizaban solamente los gobernantes o los sacerdotes Y todo este material que hacían, toda la orfebrería que hacían Luego también la colocaban en sus tumbas al enterrarlos Porque decían, porque creían en una nueva vida Claro, claro, eran enterrados con todas sus cosas Con todas sus cosas, con todo eso Y justamente cuando morían, o sea, llegaban a su otra vida Y por todo lo que utilizaban, toda la orfebrería que llevaban en el cuerpo Era que eran reconocidos pues como personajes importantes Claro Bueno, creo que finalmente vamos a cortar o a dejar el video allí por el momento Porque en realidad el paseo Yordugue es inmenso Es muy grande como para terminarlo en un solo video Como para hacerlo así un solo recorrido A no ser que vengamos desde muy temprano Como tuvimos otras cosas que hacer Se nos fue un poco complicado llegar temprano Pero... Nada Si este video es muy apoyado Si este video tiene muchos likes Muchos me gusta Podemos seguramente hacer una segunda parte Parte 2 Igual saben que si quieren que hagamos justamente esta segunda parte Pueden escribir y dejar sus comentarios Que bueno Si realmente quieren que hagamos una segunda parte Vamos a venir porque creo que se nos han quedado Las... Yo creo que las mejores Las mejores esculturas Realmente las mejores Entonces Yo creo que si vamos a tener que grabar una segunda parte Que igual les va a encantar muchísimo Y eso seguro Se vienen las deidades Se vienen los... Se vienen los demonios Nosotros ya los hemos visto Y si son... Para mi las mejores Si Si yo creo que también igual Así que... Bueno Si te ha gustado el video Recuerda que le puedes dar un buen like Te puedes suscribir si es que aún no lo has hecho Vamos a intentar comprometernos a subir un video semanal Vamos a tratar De hacer un video semanal Ánimos todo lo posible Vamos a hacer todo lo posible Para hacer un video semanal Al menos Y... Y nada Pues esperamos que les haya gustado mucho Yo si tengo... Una pregunta A ver Me gustaría que ustedes la respondan ¿Cuál de todas las esculturas que hemos visto Ha sido la que más les ha gustado O la que más les ha impresionado? De repente podríamos investigar un poco más de esa escultura, no? Si, claro Ah Y disculpenos por el audio Si Hasta acá llega el video del día de hoy Nos despedimos de usted Nos vemos en un próximo video de... Emparejados